Pensamiento positivo día 3 Escribe un diario para plasmar tus pensamientos Registrar tus pensamientos puede permitirte dar un paso atrás y evaluar los patrones de tus pensamientos Anota tus pensamientos y sentimientos y trata de identificar cualquier desencadenante que cause pensamientos positivos o negativos Tomarte solo 20 minutos para seguir tu patrón de pensamientos al final de cada día puede ser una forma valiosa de identificar cuáles son negativos y elaborar un plan para convertirlos en positivos Este diario puede tener el formato que desees, si no quieres escribir párrafos reflexivos y largos, puedes elaborar una lista de los 5 pensamientos negativos y positivos más frecuentes durante ese día Asegúrate de darte el tiempo y la oportunidad para evaluar la información de tu diario y reflexionar sobre ella Si escribes todos los días puedes reflexionar al final de cada semana